Oración de la mañana de hoy viernes 16 de febrero del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Salmo 50 Te adoro Señor Bendito seas Dios Padre por enviar a tu unigénito a este mundo Por permitir que le ocasionaran dolor, por permitir que su sagrada sangre nos limpiara del pecado Adorada sea su dolorosa pasión, porque su cuerpo fue escupido, golpeado y clavado en una cruz Todo por amor, por querer que la humanidad se salvara de la muerte eterna Ten piedad Señor Te ruego Padre que me perdones si he desobedecido tus mandamientos Si he rechazado en algún momento tus disposiciones Si he visto las pruebas como castigo tuyo Perdóname si no he sabido valorar lo que los demás hacen por mí o por la comunidad Perdóname si he llegado a negar tus bendiciones Te agradezco Señor Te doy gracias Dios porque tu generosidad no tiene límites Porque he recibido de ti más de lo que merezco y necesito Gracias por acogerme en tus brazos, por hacerme sentir tu amor Por olvidar fácilmente mis ofensas, por reconfortarme cuando estoy en desgracia Gracias Señor porque he sido bendecida por ti a lo largo de mi vida Porque en estos momentos me siento realizada y encaminada por tus sendas Te pido Señor Te pido Padre en este día por mi país y por cada uno de sus habitantes Para que la paz de tu Santísimo Hijo reine en cada lugar Para que sean un lugar ejemplar donde la honestidad, la unión y la caridad Sea la carta de presentación Para que sus paisajes, su flor y su fauna sea apreciada, cuidada y restaurada Para que disminuya la contaminación y las malas prácticas productivas Te entrego Señor Te entrego Señor en esta mañana mis oídos Para que el ser tocados por ti sea curado de la sordera Que me impida escuchar tu llamado Que me impide atender a quien con necesidad y angustia acude a mi puerta Júrame Señor para que pueda vivir alerta a tu llegada A ti Madre Santa Virgen María intercede por mi familia noche y día Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.